Te me largas a trabajar, mantenido, si es que no encuentras trabajo ni que aparezcas en mi vista, escucharásme bien Pero y si es que no encuentras, ¿qué vas a hacer? Y todavía me preguntas, ya te dije que te vayas rápido Grandísimo, solo trabajar, trabajar, trabajar esta vida, como quisiera vivir durmiendo mejor Y ahora, ¿qué trabajo buscaré? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir Esto de albañil y estoy cansado, tantos años que he vivido de albañil albañil Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Guau! Él es Don Luchito Esta es mi oportunidad, él es un personaje muy conocido Sí, 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 a él le voy a decir algo Mejor capaz buscas de abogado Buenas tardes, señor Buenas tardes Oiga, yo lo conozco ¿Dónde es Don Lucho, verdad? ¡Sí! Pero claro, pues Yo soy Don Lucho, monta ligero y baja despacio para servirse ¡Qué gusto conocerlo en persona! La verdad, qué alegría de estar junto a un personaje tan conocido Y tan querido por todo el mundo Pero cuénteme Así es ¿Qué hace por esta ciudad? Yo lo sé Nada aquí, mi señorcito Aquí, pobremente, buscando trabajito Oiga, te cuento que, verás Por no tener trabajito Mi mujer me echó de la casa, verás Ahí estoy andando ya Ay, Don Luchito Las mujeres a sí mismos son Pero a mí es muchísimo peor ¿Pero sabe qué? Yo tengo la solución Yo puedo ayudarlo ¿En serio? A mí, señorcito Si usted me ayuda Derechito Vas a ir para el cielo Porque, verás Yo quiero conseguir un buen trabajo ¿Para qué? Ganar mucho dinero ¡Oh, no! Para dar en la nariz esta tigres Oye, señorcito ¿Pero de qué se trata? Venga, le cuento, Don Luchito Mire Mire, mire, mire Esto de aquí Mira Esta es una empresa Millonaria Ya Verá La gente invierte un poquito de dinero Ya Y así Se vuelve millonario, Don Luchito Millonario Ya Y mire Solo se trata de una buena publicidad Y como usted es un personaje tan conocido Sí Quiero que me ayude con un video Nada más ¿Qué? ¿Solo eso? Solo eso, Don Luchito Está grandísimo ¿De cuánto estamos hablando? Cinco mil dólares, Don Luchito Algo que ni en diez años va a ganar Está cinco mil ¡Yujuuu! Está cinco mil dólares Eso nomás ¿Y qué tengo que decir? Lo que pasa es que Ahora mismo no estoy con mi equipo de grabación No se preocupen, Don Luchito Yo tengo el equipo perfecto para todo esto ¿En serio? ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Vengan! Ya volve Oye, pero verás que sea serio Tío, de mí he tenido experiencia amarga Hasta ahora me está dolido No Tranquilo, Don Luchito Chicos, pónsale, por favor ¡Ay, se va, San Pedro! Cuando les diga acción Arranca Todavía no Espera un momento Espera un ratito Y para ya morir Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Tengo que poner más guapo Tengo un poquito ¡Mienta! ¡Belísimo! Listo, Don Luchito Verá Usted va a venir Y va a decir esto Amiquí Que usted vino a raro ganancias Ah, ya Que invirtió un poco de dinero Ya Y que se volvió millonario Muestra eso de ahí, ¿sí? Solo eso Nada más ¿A solo eso? Sí Cosa fácil, ¿sí? ¿Está listo? Ya, mi boca Chicos, ¿listos? Vamos En 3, 2, 1 ¡Acción! Mi amigo ¿Tienes problemas económicos Para financiar tus deudas Para comprar su auto de lujo Para comprar su casa propia? Pues RAPO Ganancias es la solución ¡Sí! Venga Invierta y gane Haga como yo Yo invertí 30 dolaritos Y ahora soy Mandarina Soy millonario ¿A dónde se encuentra? Se encuentra aquí, aquí Aquí En esta ciudad En la calle del olvido En el segundo piso del amor Aquí, aquí Mira RAPO Ganancias Miren Abran los ojitos y vean Y van a ser millonarios como yo Pilas, pilas Cuidado No vengan Es la única oportunidad Chao, chao Don Luchito Sí Venga, ahora Don Luchito, pero Qué talento que tiene Miren Aquí está su ganancia Tenga ¿Qué? Todito Todito, Don Luchito Todo para usted Tenga Gracias Bendito sea Dios Bueno, Don Luchito Ahora si vaya a su casa Descanse Disfrute de todo esto Si lo necesita para otra publicidad Yo lo llamo, ¿sí? No, mi señor Verás Pensándolo bien Yo también voy a invertir Pues Claro Pero Pero qué inteligente Que es usted Don Luchito Mira, ¿sabe qué? Pase arriba Ahí está mi secretaria Y ahí que ordiene todo, ¿sí? Muchas gracias Con permisito ¿Me das bien mi saquito? Listo, listo Y papá Así que A vermos qué sucede Estoy un poco nervioso Caramba, con esto sí Y pues Ahora voy a comprar unas comiditas Voy a comprar algunas golosinitas Para la tigresa Y voy a darle una sorpresa Verás Oh, no Miren quién llegó Aurorito Aurorito Este vago otra vez regresando Sin trabajar Nada que sin trabajar Prepara este, Aurorito Coge Te doy con todo cariño Ahí te traigo Pollito Camaroncito Pulpo Sardina De todo O Luchito ¿De dónde sacaste tantas cositas? Yo no sé Trabajando Pues trabajando Pero con inteligencia Pero qué trabajo conseguiste De un certo al otro Cuidado De repente Por ahí Haciendo daño Estou andando Sí, mi Aurorito Verás Yo cuando me fui a buscar Trabajo ahí en la ciudad Estuve andando De uno A otro lado Cuando como Dios mandadito Parece un señor empresario Él me dice Quedé grabando Una publicidad No sé qué Yo tenía que decir Que es una buena empresa Que se gana mucho dinero No sé qué Que se hace rico rapidito Y por eso me pago Y por eso me pago Cinco mil dólares Verás Mentiroso Esto sí Esto sí es una buena noticia Es que yo también No tengo que quedar atrás Ya regreso Luchito Ya regreso Hoy, 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 hoy Pero yo no voy a hablar Hoy, ¿Para dónde vas? Yo no sé Hoy ven para hablar en calma Si este mojo es para dónde Tantareno ¿Quién sabe? Ahí si no te puede Sí que está mi tío Está ilusionado No me quiero saber Como yo Mamita, mamita Buenos días, mamita Pues buenos días Sí que sí estás bien Verás, mamita Vengo a hacer un pedido Urgente ¿Qué pedido? Pues que está, pues, urgente Diga, diga Verás, mamita Algo rato ¿Qué no me vas a dar herencia Para mí? Mejor dame ahora De una Y yo para invertir ¿Qué inversión, pues, hijita? A mí no me gusta Estar vendiendo tierritas Ay, mamita No me pregúntes ¿Vas a dar o no? Ay, así será Pues vamos, pues, entonces Para indicar todo Dictolín De los hostes Ni conoces Ay, ya, mamita Ya, ya, entonces Vamos, vamos Pero solo lo que estoy O verás A ver, ¿desde dónde está, mamita? Aquí está, pues, hijita Yo este compré Ah, esto Este tierra Aquí desde ese tronco Así va rectito Hasta arriba Pues, hija, lo loma Están perdiendo Un poquito Ay, ese gallinero Conatame mío Está todito Ahí también Bastantísimo Has tenido, mamita Ah, esto Para acá también Ay, ya, pierde Pues, para atrás también No vamos a alcanzar Para ver nada Ay, ay, ay Gracias, gracias, mamita Entonces, con tu permiso Ahora sí voy a buscar Un comprador Oye, pero, mamita Yo para poder vender Presta, escritura ¿Para qué? ¿Escritura? Sí Sí, no, no Aquí tengo escritura Sí, este ha de estar Hijo, sí, sí, sí Este mismo está Ahora sí Gracias, mamita Gracias Gracias, nos vemos Ya, hijita, ya O qué, inquieta Mándale a esta chiquilla Ojalá no ande En algo mal negocio Yo creo Mamita Yo os digo Que no hay que confiar en nadie Mira Dice que la mujer La ha dejado por su mejor amigo ¿Qué pasa, padre? Eso no, más tarde Ay, ya vuelte Espacio, publicitar Y amigo ¿Tienes problemas económicos Para financiar? ¿Y el seguro Que estás haciendo ahí? ¿Para comprar su auto de lujo? ¿Para comprar su casa propia? Pues Raf Ganancias Es la solución Venga Invierta y gane Haga como yo Yo invertí Treinta dolaritos Y ahora soy Soy millonario ¿A dónde se encuentra? Se encuentra aquí, aquí Aquí En esta ciudad En la calle del olvido En el segundo piso del amor Aquí, aquí Mira Raf Ganancias Miren, abran los ojitos Y vean Y van a ser millonarios Como yo Pilas, pilas Cuidado No vengan Es la única oportunidad Chao, chao Hola, mi mamá No se me tenga Ahí, así, así Eso, ahí, ahí Por ahí, por ahí Yo, yo, sí Conozco a ese pueblo Sí, conozco Sí Me voy nomás Para vender mi vaca Mi tierra Puedo poner ahí Sí, sí Yo también voy a vender Mi vaca Mi casa Mis tierras Todito juntando Ya no Para vivir aquí Yo también Voy a vender esta tiendita Para invertir más Y así hacer Collarcitos Para no estar peleando Con esos trampos ¿Quién es yo? Yo también Capas de vender Pues una caballeta Yo con toda mujer Capas de mandar No, no, no Luego, ¿Quién puedo cocinar ¿Quién es yo? Hasta luego, hasta luego Vamos, vamos Hasta luego Hasta luego Ay, te bolsas, Pedro Entonces, Jutit ¿Cuánto mismo? Lo último Ya, para llevar Pero ya te dije Dos mil vale No me está jugaba Muy caro está Seiscientos Bien pagado No, ni merda No, no va a ser nada A ver Muy barato Seiscientos Entonces, hasta luego, Jutit Ya, ven, ven, ven Ya, di una vez ya ¿Ya? ¿Seiscientos? Sí, sí A ver, venga Ahí está Trescientos A ver Listo Muchas gracias Aprovechan que estamos aquí Tal vez no quiero comprar Mi terreno Ves, todito Es así Hasta abajo Todo eso ¿Hasta los árboles? Sí ¿Cuánto por el terrenito? De una vez hacer negocio Para no llevar la vaquita A ver, yo quiero hacer una inversión Este Dos mil, Dan Ya ¿Dos mil? De una vez, sí A ver, es todo así Sí ¿Dónde está? No, ya, vale De una ¿De una vez? Claro, de una De una Ya, para la vaquita también Que es que de aquí Sí, sí, sí Eso Ahí está Ya, listo, Luis Dos mil dólares Muchísimas gracias Ya la entreguemos Hasta luego Ya No se olvidará Pero Adiós, perdedores Pero ya ha pasado Lástima es mi casita Cómo la pena Tuedo vender Pero bueno Yo con este dinero voy a invertir Voy a hacer collares Y tengo para comprar Una casa más grande Y en la ciudad todavía Es mejor y no más rápido Y amigo Tienes problemas económicos Para financiar tus deudas Para comprar su auto de lujo Para comprar su casa propia Pues RAP Ganancias es la solución Venga Invierta y gane Haga como yo Yo invertí 30 dolaritos Y ahora soy Soy millonario Dice que se ha ganado Bastantísimo Plata Invirtiendo Poquito ¿A dónde se encuentra? Se encuentra aquí 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 En esta ciudad En la calle del olvido Y hasta millonario Tengo un saurito por ahí Voy a invertir yo también Así que Ah Veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso Está fácil Esa Ve A ver si yo también Por lo más Para dejar Venga Esto va a ser millonario Pobre cosita fea Buenas tardes, señorita Buenas tardes Bienvenido al rap Donde todos sus sueños se pueden hacer realidad Si verás, dice que aquí Invierte un poquito, gana bastantísimo ¿Cómo es eso, señorita? Explícame Claro que sí, mi señor Mire, preste mucha atención Usted puede invertir La cantidad de dinero que quiera Y dentro de una semana Puede regresar por sus intereses Y nosotros le damos El doble, pero a cambio Tiene que entregarnos un collar Para que la empresa pueda Vender y sostenerse Entonces voy a dejar Todos los sabores que tenía Listo, mi señor Sí, sí, sí Voy a ganar bastante ¡Oh! No puede regalar un doguito para mí No, ni merda Volcar a ver eso Bienvenido a la empresa Dentro de una semana Dentro de una semana Puedes regresar por el pago Y ya sabe con qué Así sí Pero, anotarás Cuidado, vas a olvidar Sí, sí, de eso No se preocupe Por el momento Está mal el sistema Pero en cuanto esto Se arregle Yo le anoto No se preocupe Cuidadito vas a olvidar Anotarás Ya, señorita Nos vemos Siguiente, por favor Sí Buenas tardes, señorita Pero yo también vengo aquí Para dejar Invirtiendo un dinerito ¿Qué es mi señora? 50 milsito tengo Listo Ya, señorita ¿Cuándo tengo que regresar? Dentro de una semana Ya, muchísimas gracias, señorita Hasta luego Vaya bien Siguiente, por favor Para que me coma Te voy, San Pedro Sí Ya Gracias Listo Siguiente Cinco mil Y entonces regresa la otra semana Listo Gracias Siguiente, por favor Ay, señorita Pero Sí, se asegura Que mi dinero Porque yo vengo Vendiendo mis casas A mi tierra Y todas mis ganas Tranquilo, joven No se preocupen Esta empresa Es 100% servida No tenemos ahí, señorita ¿Verdadita? Sí Es de completo Listo, sí Aquí tiene 15 mil dólares Y entonces Se van a ir a traer Un collacito De pepiz de torpe Listo Ya, esta vez Adiós, perdón Siguiente A ver, señorita Aquí Cinco mil Oye, señorita Sí, diga Espera, este Yo no puedo yo hacer Este colla Sí puede traer madilla Claro Se acepta de todo No se preocupe Lo que usted tenga Gracias, señorita Hasta luego Hasta luego Que le vaya bien Siguiente, por favor Aquí traigo Un tío Así Un tío Un tío Un tío Un tío Jefe Ya está ¿Cómo nos fue hoy? Muy bien Todo esto es nuestro La gente Vertió todo lo que tuvo Y sabe Es momento de retirarles Ahora, ahora Gracias, don Luchito Una semana después Esta manilla Sí, pues Voy a llenarme Los bolsillos Ahora mismo Estoy medio chido Pero De aquí en adelante Voy a ser millonario Así que Ya tenemos ¿Qué sucede? Estoy un poco nervioso ¿Quién? Pero Ha sacado Roto ¿Es el vapor Lo más grande O llevaría bien? ¿Quién sabe? Ahí sí No te puedo decir Ni nada ¿Qué estará pasando? Pero Voy a ver Entrando ¿Qué? Luchito, papá ¿Qué está buscando? Nada, señorita Viniendo Por mis dólares Pero veo que he estado cerrado Rocín Ahora también roto Ya no parece Que usted también cayó Pobrecito Si esta oficina Ya la cerraron Como hace una semana Porque la policía Los andaba buscando Ellos se hacían la plata Engañando a la gente humilde Y a todo esto Dicen que hay un cómplice Que ha ayudado a anunciar Y a él también Lo anda buscando La policía ¿Qué? ¿A él también Lo están buscando? Sí, a él también Lo buscan Ah, por la serio Entonces me voy Ya, ya Gracias, señorita Buenas, carruenas Prisma, ahora sí Me voy nomás Para otro país Porque aquí Me han de buscar Cielo, mar y tierra O sea, ya conocí en vez ¿Listo? Esta gente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Está jodiendo? Sí 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 ¿Cuánto tiene? Yo, este Diez milcito Cinco mil ¿Cinco de largo? Sí Yo sé Deje ¿Cuánto será dentro? Gracias Más o menos Estaba con Doscientos mil Doscientos mil Sí 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 Tampoco 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 de toco 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 Gracias 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 Buenos días, señores Vamos Vamos a pasar Para dejar este Piaza Sí, sí Yo te lo quiero Dejar este No me digan, señores Que ustedes también Cayeron en las manos De estos choros ¿Churro? ¿Cómo así? ¿Eran churro? Sí, ellos eran chorros Como le dije al señor Que vino hace un rato Ellos se fueron Hace una semana Porque la policía Los andaba buscando ¿Cierto? ¿En serio? ¿Te voy a decir esto? ¿Yutito? ¿Qué está pasando aquí? Nada Oh, pedercito Se llevaron nuestra plata ¿No te voy a ir a los produtos? No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No Cállense, cállense Cállense, cállense Oye, Yutito Hay que buscar ¿Quién es esa persona? Cogemos y mandamos al cementerio Sí, sí, sí ¿Quién puede ser ese coño? Yo sí sé quién puede ser ¿Quién, qué, 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 qué Es el Lucho Es el Lucho Sí, sí Es el mismo es ¿Quién puede ser el Lucho? Vamos a poner una regla para que se haces Lucho Vamos, compañero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Pare! ¿Qué es eso? ¿Y ya? No Yo ya vuelvo para ti ¡Pare! 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 Este nos tiene que devolver hasta el último centavo todo lo que invertimos. Ya, mi amor, ya. Sí, sí, verás, yo puedo decir, yo vengo en mi terreno, mi baja, todo esto ya perdía. Ya, ya, ya. Pero sí, estará cogiendo, sí. Yo también, a mi caballito, comimos juntas, no lo crees, tiramos, a mi marzo, a mi guapo. No parece nada, creo que esta es mi oportunidad. Me voy al aeropuerto, cojo avión y me largo a otro país, porque si no aquí me han de querer pelado. Sí, sí, por favor, yo te voy a tener ahorradito, todito perdí. Ayudas, por favor. No se preocupen, nosotros nos encargamos. Ya, ya, ya. Vamos, compañeros. Sí, ayúdenos, ayúdenos. ¡Ve! ¡Ahí está! ¡Veces, veces! ¡Sí, sí! ¡Ah, ya valió mal! ¡Cájame! ¡Vamos, sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Sanquilícese, señores! Ya les dije que nosotros nos encargamos. Sí, tranquilo. Sí, mejor ustedes se ha encargado. Señor, don Lucho, monta ligero, baja despacio. Usted queda detenido, así que guarde el silencio, o todo lo que diga podrá ser justiciado en contra. ¡Uy! Por hacer publicidad engañosa y por ser parte de la estafa. Lo cierto, Lucho, usted se va detenido siete años. ¡Sí, sí, sí! ¡Llévelo! 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 ¡Que no salga nunca! ¡Llévelo! 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 ¡Es que yo no soy! ¡Llévelo! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Llévelo! ¡Llévelo!